Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Estamos muy emocionados porque para todos los que son fans del rock progresivo, obviamente tenemos rock y si no podemos ver a estas bandas tan icónicas, pues hay quien sí las puede interpretar de una manera casi perfecta como lo estuviera tocando cualquiera de los músicos originales o incluso hasta mucho mejor. Y bueno, pues tenemos a Teo que está haciendo parte justamente de ese gran tributo que le están haciendo a Rush. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy agradecido con ustedes, Ricardo, con tu espacio, con tu público, agradecidos de poder estar en contacto con ellos y poderles presentar pues esta pequeña partícula o este tributo que nos encanta tanto hacer, que ya tenemos algunos años, 23 años exactamente haciéndolo. Y pues esta vez decidimos sacarlo de Monterrey y hacerlo ya ahora sí una gira nacional porque pues ya merecía. Claro. Oye, vamos por partes. ¿Por qué se te ocurrió o se les ocurrió a ustedes empezar a hacer justamente estas canciones de Rush y hacer un tributo a Rush? Fíjate que muy interesante tu pregunta porque iniciamos nosotros más o menos a partir del 95, 96 que fuimos a verlos en Houston, en el Summit y fuimos Alex y yo, el baterista de la banda tributo, Alex Figueroa y yo fuimos y los vimos y nos voló la cabeza y dijimos primero como fans creemos creíamos que lo primero que había que hacer era pues llamar la atención y decir Rush, 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 en México también hay fans de ustedes, volteen a ver y programen gira que no solo pasara por Estados Unidos sino que bajara a México. Estábamos en Monterrey a dos horas de la frontera y creíamos que eso iba a lograr que voltearan para acá. Y en lo personal creemos que también teníamos la intención de emular no solo la cuestión musical sino la cuestión conceptual de la banda porque tú sabes bien que Rush Rush no solamente es música aunque la música es muy complicada y es muy precisa y tiene muchos matices, muchos tiempos y remates y cuestiones muy precisas que los fans de Rush nos encantan pero también es un concepto de arte en escena, en las pantallas, en lo visual con la iluminación, en la escenografía. Entonces quisimos mostrar a nuestros compañeros fans de Rush un pedacito de esto en nuestro tributo y bueno pues debo decir que aunque no tuvimos nada que ver pero el que haya venido Rush a México en el 2002 fue para nosotros pues una gran experiencia ¿no? y más que en ese entonces cuando nos dimos cuenta que venían pues hicimos, movimos cielo, mar y tierra para poder estar ahí con ellos y estuvimos en el backstage, en el meet and greet y ahí pudimos, pudimos darles nuestros videos, nuestras recopilaciones, nuestra, vamos a decir que nuestra página, nuestros correos y poder empezar a hacer un pequeño intercambio de información y quiero decirte que a partir de ahí aunque del 2002 hubo una pequeña pausa si recordarás una pequeña pausa en los discos en los discos de Rush en las giras pero seguimos un poco en contacto con el resto de las giras y seguimos viéndolos y nos invitaban a las meet and greet, a las conferencias de prensa, los seguíamos para saludarlos aunque fuera pasando en las bands o en el hotel y muy buenas y muy buenas experiencias que nos dejó eso porque pues de no ser nadie ya nos conocían al menos nos reconocían alguna vez te cuento una anécdota estábamos en la en la sala de prensa y nos detuvieron a que saliera toda la prensa normalmente a la sala de prensa no salía Neil Peart solamente salía Gedi y Alex y entonces Neil Peart estaba arreglando su motocicleta y nos llevaron ahí a unos metros para poder precisamente pues saludarlo simplemente saludarlo ¿no? ni siquiera una foto ¿no? nomás saludarlo poderle compartir ahí les llevamos este algunos regalos vino mexicano del Valle de Guadalupe algunas este pequeñas artesanías y cosas así y bueno pues eso ellos lo agradecían increíblemente porque pues nos veían en primera segunda fila y nos mandaban camisetas nos daban las baquetas de la batería se las llevaron alguna vez a Alex le dieron el gorrito ese tradicional que usa Neil Peart entonces pues para nosotros era ya como una interacción muy dinámica claro y sobre todo que tiene como un poco el respaldo de poder cantar sus canciones y tocarlas e interpretarlas ahora que tan complicado es como como interpretar no es tan sencilla la música de Rush como para sacarlas no es que digas ah bueno pues voy a sacar no sé este no tiene las madres de Metallica ¿no? o sea que es muy sencilla o sea en realidad Rush si tiene su complicación porque no solamente es como la guitarra sino como todo el ámbito musical que está alrededor para poder como sincronizarlo y tenga como esos sonidos que caracterizan a Rush por ser un rock progresivo si claro definitivamente que sin demeritar ninguna banda ni tampoco ningún instrumento pero si Rush presenta una complejidad para todos los instrumentos es decir el baterista el bajista el teclado la voz sincronizar todo esto con los videos con la iluminación con la con la precisamente con la banda o sea hacer que esto suene pues así con esa dinámica muy conceptual si es complicado pero bueno pues hemos hemos estado pues dándole duro para que durante estos 25 23 años 25 haciendo tocando Rush 23 ya presentando el tributo y hemos estado picando piedra para que pues precisamente sea de primerísima calidad ¿no? claro ahora ya son muchos años yo creo que ya también si de repente los invitan a tocar el escenario y sustituir a cualquiera de ellos lo podrían hacer cualquiera de ustedes sin ningún problema pero ¿cuál es la canción más difícil para poder interpretar? o sea hay muchas canciones ¿no? que tú vas experimentando y dices ¡ay! son una maravilla ¿no? son demasiado virtuosos en cada uno de los instrumentos y repetir esa virtuosidad es muy complicado porque es como querer copiar si fuera un cuadro ¿no? y lo hace Da Vinci pues imagínate representar los detalles que hace cada uno de ellos entonces tiene una responsabilidad muy grande justamente para poder darle a otros fans que también les gusta Rush este como entretenimiento porque ya también lo están haciendo como una parte de entretenimiento o un concierto en donde si no tienes la oportunidad de ver a la banda original puede ser lo más cercano a ver una banda original sí definitivo pero te debo decir que o sea no podría yo mencionarte una sola canción como la más difícil de interpretar porque como dices pues cualquiera que agarre tiene su complejidad y incluso hay espacios o pedazos de canciones donde si hay que estar muy concentrado y pues esto requiere de mucha disciplina de mucho temple de estar pues vuelvo a la concentración y hay canciones subestimadas que la gente dice no es que debe de ser la más difícil debe de ser y y z o la más difícil debe de ser la villa extrañada y te aseguro que hay pedazos de canciones como Driven como este hasta incluso las propias canciones baladistas o baladas como The Garden o Presto o The Pass que son canciones que parecen muy sencillas que están casi en cuatro cuartos musicalmente hablando muy muy este sin muchos cambios de ritmo y que tienen y que tienen sus espacios de complejidad también muy interesantes ¿Cuál fue cuando empezaron a hacer todo este este tema del tributo cuál fue la canción más difícil que dijeron híjole qué tal que mejor no la ponemos en el repertorio porque si no qué tal que no nos sale híjole pues digo hoy por hoy la la gira consta de de dos sets y estos dos sets incluyen aproximadamente 40 canciones y entre todo lo que hemos sacado durante nuestra historia van alrededor de 88 o 90 canciones y nunca ha habido una que represente algo así como no sabes que esta dale vuelta a la página porque no nos va a salir o no nos está saliendo pero si nos ha representado un dolor de cabeza canciones como The Enemy Within o canciones este donde tiene mucha orquestación este de teclados y que hay que hacer este mucha o que entre varios tuviéramos que tocar varias partes de teclado entonces sí este de los álbumes de The Hold Your Fire, The Grace Under Pressure, de los álbumes con un poco más de la presencia del teclado pero te lo te lo puedo asegurar ninguna nos ha quitado el sueño a ese grado de verdad que lo disfrutamos tanto y le ponemos tanta pasión que que pues entre todos ahí nos vamos coachando y echando porras para que salgan claro y bueno todo esto ya se va a ver reflejado el próximo 13 de agosto ahí en el teatro de Interlomas un poco al norte de la Ciudad de México que ya fuimos a ese lugar está bien padre ya hemos tenido varias actividades ahí con ese teatro ustedes pueden llegar se sientan disfrutan el concierto digo obviamente para todos los contemporáneos que les gusta Rush ya tiene muchos años entonces ya pueden estar sentaditos ya no es de que me duelen los piecitos por estar parado no es necesario estar brincando tanto en un concierto y sobre todo llevar a la familia y sobre todo llevar a los nuevos jóvenes para que conozcan un poquito de esas canciones que de repente muchos escuchan en películas y de repente no saben que justamente es The Rush entonces es la manera que dicen ah mira esta es la canción la que salió en tal película y ahí es cuando empiezan a tener un poquito más de ese conocimiento y yo creo que Rush también es muy necesario que regrese a la Ciudad de México pero que regresa que mejor manera de disfrutar un concierto completo interpretado por ustedes ¿no? si exacto mira precisamente ahorita con eso que comentas para nosotros el 2015 donde ellos anuncian su último álbum en estudio y empiezan la gira del 2016, 17, inclusive 18 del 40 aniversario y que era la gira ya de la despedida pues para nosotros fue así como catastrófico pero lo que nos vino como a devastar fue la pérdida de Neil Peer, el baterista donde hace dos años ya pues desgraciadamente fallece y no tenemos pues digo el momento era oportuno para pues para que los que no tuvieron la oportunidad de verlos en vivo pues lo revivan de alguna manera con esa pasión con ese gusto y con esa atmósfera que generaba Rush en sus conciertos ¿no? claro y era un conciertazo la verdad tuve la oportunidad de verlos también y si hizo bueno un par de veces lo vi y si la verdad es que si es un gran concierto es una buena experiencia pero bueno pues tristemente ahora como tú comentas el baterista ya no está en este planeta ya dejó su legado y que mejor que ese legado lo interpreten ustedes y sobre todo de una manera pues casi igual o yo creo que hasta mucho mejor y esto lo podemos ver el próximo 13 ahí en el Teatro de Interlomas y tenemos cinco pases dobles así es que vamos a regalar unos no se lo pierdan a través de nuestras redes sociales o también a través de esta entrevista que estamos haciendo contigo y bueno si nos puedes dar un poquito más de información de qué vamos a poder ver en este concierto mira gracias definitivamente que la gente no se lo puede perder porque vuelvo al tema esto es una puesta en escena esto no es nada más ir a escuchar la música de Rush es todo una puesta en escena dura el concierto entre tres horas y tres horas y media con un intermedio con un intermedio de 15 minutos van a escuchar alrededor de 24 a 25 canciones van a tener la oportunidad de viajar por todas las épocas de Rush porque hicimos una selección de temas que incluyeran al menos un tema de cada uno de los álbums entonces tratamos de no dejar fuera los grandes éxitos pero también incluir algunos que solo fans de Hueso Colorado podrán disfrutar y amar ver en vivo y bueno esto aunado a una producción en pantalla que nosotros mismos producimos y mejoramos y hacemos nuestras propias vamos a decir nuestros propios videos con la misma mecánica o con la misma forma medio comedia dramática melancólica que hacía Rush con ese mismo humor muy canadiense y también van a poder ver en el escenario la batería que la batería debo decir que es una réplica exacta de la marca DW que el dueño de DW cuando supo de nosotros del proyecto y le platicamos todo esto hace dos años que fuimos a la DW en Los Ángeles y que nos recibió pues lógicamente él dijo pues va y vamos a hacerla exactamente una réplica idéntica a la de Neil Peer y bueno pues traemos los bajos de Geddy Lee, las guitarras que usaba Alex Gleison de hecho una de ellas la obtuvimos a través de una subasta y viene autografiada por Alex Gleison son piezas de museo que deberían de estar en un museo y las estamos usando para el gusto del público y para que lo disfruten traemos así como en la gira de Clubwork Angels ellos llevaban un ensamble de cuerdas nosotros nos trajimos siete músicos de cuerdas para algunas de las canciones entonces van a poder disfrutar de un ensamble de cuerdas bellísimo y que suena padrísimo en algunas de las canciones de esa gira y bueno el espectáculo es completísimo ¿no? van a poder admirar las lavadoras, las polleras rosticeras, el Geddy son las raviolas que usaba Alex Gleison en alguna de sus giras entonces verdaderamente los vamos a tratar de transportar para que si alguien se sienta y cierra los ojos sienta que está en un concierto de Rush pues así debe de ser, entonces podemos disfrutarlo ¿a qué hora va a empezar este concierto? mira nosotros así como cabalísticamente y con apego a la numerología que siempre Rush ha manejado iniciaríamos aproximadamente a las 21.12 horas para aquello del álbum 21.12 21.12 y estaríamos iniciando para más o menos terminar pues como te digo tres horas y media después aproximadamente y la verdad vale mucho la pena como estar viendo y sobre todo recordando todas estas canciones para todos los que les gusta el rock progresivo yo creo que es una buena manera de poder llevar a los papás y los jóvenes también empezar a seguir viendo como todo este legado que ha dejado Rush durante muchos años ya son 40 años aproximadamente en donde pues la verdad es que son unos íconos de la música y unos íconos en donde tienen que conocer y es parte de la historia también del rock and roll porque si no existiera Rush no existieran algunas otras bandas que han sido mucha inspiración para muchos otros grupos así es que bueno 13 de agosto en el Teatro Interlomas allá al norte de la Ciudad de México tenemos pases dobles, cinco pases dobles para que estén al pendiente, para quien los quiera nos puedan pedir a través de nuestras redes sociales que es arroba gritaradio y bueno pues te agradecemos mucho que hayas platicado con nosotros y nos hayas compartido justamente toda esta información de Rush y algo más que quieras decirle a toda la gente que está con nosotros escuchándonos en Grita Radio claro, te agradezco, mira, muy rápido tenemos un par de promociones que me parece muy interesante y creo que a tu público le puede interesar el día de mañana tocamos acá el 6 de agosto sábado 6 de agosto en Querétaro y quien tenga boleto para Querétaro si nos manda a nuestras redes sociales que son en Facebook Rush Monterrey Tribute o en Instagram es arroba rush mt griega tribute quien nos mande que ya tiene el boleto para Querétaro le vamos a regalar el boleto para Ciudad de México ah pues mira, ahí está y así no, y así esto va más allá y así los boletos que tú vas a regalar ahorita que tienes ahí cinco pases dobles quien nos mande quien nos mande foto con esos boletos que tú vas a regalar le vamos a dar boletos gratis para vernos en Puebla el próximo 20 de agosto y así el que te vaya a Puebla se puede lanzar gratis a vernos el 27 de agosto en San Luis Potosí o el 3 de septiembre en Guadalajara y el 10 de septiembre en Monterrey quien junte más de cuatro shows se va a registrar y vamos a rifar dos viajes dobles para ir con nosotros a Mérida el 28 de octubre y el 30 de octubre a Cancún con todos los gastos pagados y los regresamos a su ciudad con la experiencia de haber vivido con la banda a hospedarse en el mismo hotel de la banda ir a las entrevistas ir al soundcheck ir al backstage vivir la experiencia completa no, pues obviamente ya está la promoción así es que no pueden perdérsela y bueno, pues ahí todos los estaremos siguiendo a través de sus redes sociales para que también estén pendientes de todo lo que estén haciendo y bueno, pues ahí está la promoción pero a la gente que está aquí en la Ciudad de México 13 de agosto próximo 13 de agosto en el Teatro Interlomas así es que pues vamos a escuchar justamente una canción de Rush ¿qué te parece? ¿cuál es tu favorita? ¡Wow! pues mira te voy a poner a lo mejor en aprietos pero yo mi canción favorita de Rush es una que se llama The Garden que viene en el disco de Cloudwork Angels y estoy seguro que la gente la va a disfrutar pero si te pongo en aprietos pon YYC es una también de mis favoritas y ahí es esta que viene en One Pictures claro pues mira nos aventamos un 2x1 así es que como somos fans aquí no hay restricciones nos aventamos un 2x1 de estas canciones de Rush bueno estaremos al pendiente y ya para verlos justamente en vivo hay fechas disponibles en toda la República Mexicana así es que síganos a través de sus redes sociales y nosotros nos vamos con algo más de música aquí en Grita Radio gracias un abrazo muy grande por allá igualmente un abrazo y saludos a todos bye bye un abrazo y saludos a todos chau Gracias.